¡Presenta mil compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presenta mil compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presenta mil compañeros detenidos desaparecidos! Me anonada la formidable dimensión ética de ustedes. Y realmente me siento pequeño porque aprendí mucho. Y realmente si hoy tengo una idea distinta, muy distinta, del derecho y de la justicia, en gran medida se lo debo a ustedes. Ustedes que nos enseñaron que se puede partir de la más profunda debilidad, de la más absoluta debilidad. Primero, de la condición de género de mujer. Segundo, no disponer de nada más que de la presencia. Y que con fuerza ética y sin violencia, logran perforar el más férreo de los poderes. Y no se contentan con eso, sino que siguen. Como te decía hace unos días, siguen hasta hoy. Y siguen haciendo algo que es importantísimo. La memoria. En el caso de ellas, fueron una forma de construcción de la realidad. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de justicia, la no militancia en la venganza, digamos. Siempre ha contribuido a construir una mirada. Me parece un sueño. Me parece que es algo que no es real. Porque no tenemos conciencia de todo el tiempo que ha pasado y lo que se ha hecho en todo ese tiempo. La verdad, que todo lo que hemos pasado, sufrido, debido a soportar, está en el recuerdo de nuestros hijos. Nuestros hijos no están. Pero tenemos muchos hijos que nos siguen. Y nuestros hijos siempre están guiándonos y mirándonos. Están a nuestro lado. Yo lo siento así. En estos 36 años, alguien me empujó a hacer todo lo que hice. Yo nunca hubiera sido capaz sola. Y bueno, realmente parece mentira. Pero hemos hecho lo que hemos podido por salvar y volver a estar con nuestros hijos. No ha sido posible, pero ha habido muchos otros logros. Y por eso siempre seguimos esperando la memoria, la verdad y la justicia. Ahora que se acerca el final, queremos dejar un legado para toda la juventud y todo el pueblo. A cada uno de ustedes y a todas, gracias porque son las que han mantenido en pie a un país que se arrodilló muchas veces. Y gracias a ustedes caminamos. Y Juan, Horacio, Manuel, a cada uno de los que nos demuestra que el camino todavía está para ser andado. Gracias. Fue una maravilla empezar estos 36 años militando. Hoy estuvimos las madres de línea fundadora realmente en esa marcha contra Macri, contra Montenegro, contra esa represión. Así que realmente ha sido un momento maravilloso y después la plaza y ahora todos estos mimos que se los hacen a nuestros hijos. Todavía cantamos, todavía soñamos, todavía perdimos, todavía esperamos, todavía esperábamos. A pesar de los golpes que hacen por nuestras vidas, el ingenio del odio, desplazando al olvido, 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 querido.